¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Marisa y vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unas lentejas con costillas. Esta receta no está en Kukidu, pero bueno, ya sabéis que no hay ningún problema porque yo os pongo en la descripción del vídeo los ingredientes y el paso a paso para que podáis realizarlas sin ningún tipo de problemas. Me habéis preguntado, ha habido quien me ha preguntado que por qué si no está en Kukidu me sale en la Thermomix. Tengo la TM6 y a partir de recetas creadas ya tenemos un vídeo viejo en el que os expliqué cómo se podían pasar las recetas a recetas creadas. Entonces yo me las paso ahí, las que no están en Kukidu y desde ahí me salen en la maquinita y las voy haciendo. Bien, os digo los ingredientes de la receta. Necesitamos 250 gramos de lentejas partidas en remojo. Yo las dejo en remojo una hora, con una hora es suficiente. 100 gramos de cebolla, 50 de aceite, nos pedía más la receta pero ya sabéis que como siempre ponemos menos aceite, pues con 50. Perdón, 2 zanahorias, 200 gramos de costilla de cerdo troceada, 780 gramos de agua y sal. Ya veis que lleva muy poquitos ingredientes, ¿vale? Vamos a empezar a cocinar. Bien, pues la receta nos dice que pongamos en el vaso la cebolla y la zanahoria. Bien, la cebolla ya os vi gestor de atrás que estaba usando, de la que venden congelada en los supermercados, viene troceada pero aunque venga troceada yo sigo el paso de la receta, ¿vale? Que si queréis saltarlo, lo podéis saltar. O sea, en este caso picaríamos la zanahoria solo y la cebolla no, ¿vale? Bien, 5 segundos a velocidad 4. 5 segundos a velocidad 4 y picar. Bien, vamos a bajar los ingredientes, los restos que se nos hayan podido subir arriba, ¿veis? Al triturar, se nos suben, pues con la espátula los bajamos. Así. Bien. Siguiente. Echamos el aceite, que hemos dicho que eran 50 gramos de aceite. La receta nos pedía 65 gramos de aceite. Vale. Echamos también la zanahoria, perdón. La costilla sazonada. Tenemos la costilla aquí, le ponemos un poquito de sal, ¿vale? La mezclamos, que se integre la sal. Y la ponemos. Y programamos. 10 minutos, 120 grados, giro inverso, velocidad 1. 10 minutos, 120, giro inverso y velocidad 1. Vamos a sofreír nuestras costillitas. Bien, ya lo tenemos hecho. Le damos al siguiente. Y dice que añadamos las lentejas. Bien, ponemos las lentejas. Ponemos el agua, que son 780 gramos de agua. La receta no nos lo pide, pero yo le pongo un poquito de sal, ¿vale? Lo que es una cucharadita de sal, le pongo yo. Vale. Programamos. 30 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad, cuchara. 30 minutos, 100 grados, giro inverso y velocidad, cuchara. Vamos a hacer nuestras lentejitas. Bien, pues ya lo tenemos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es echarlas en una cazuela o donde queráis. Vale. Vamos a echarlas aquí. Y ahora os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Bien, os lo enseño. Bien, pues aquí tenemos nuestras lentejas con costillas. Ya lo habéis visto. Un plato fácil, súper rico, rapidito de hacer. No hemos tardado apenas nada en hacerla. Y nada, pues recordaros que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis, que le deis a me gusta y en comentarios lo que os digo siempre. Ideas, recetas, consejos, sugerencias, lo que queráis. Que sabéis que me encanta leeros. Que os contesto. Que, pues eso. Que cualquier cosita que se os ocurra. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!